Están entrando en imágenes más intensas que otros días con mucha policía y que están pidiendo que, Roberto, contame qué tengo que tener en cuenta para salir de mi casa, en auto, caminando, en bicicleta. Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la producción, a toda la audiencia. Hola Julián. Efectivamente, este es uno de los tantos controles, esos de los 220, 250 controles fijos, móviles y dinámicos que se han implementado. En el avance que hubo en el día de ayer con los anuncios del gobierno de la provincia, se fue necesario, se hizo necesario incrementar todo lo que hace a los controles e intensificar todas aquellas medidas que hacen a la profilaxi social a la que estamos nosotros desde el día 20 de marzo trabajando mutuamente para que de alguna manera demos combate a la pandemia. Contame, ¿qué le piden a los camioneros, a los autos, a los vehículos que vemos? ¿Qué se le pide? Lo que ustedes están viendo en estos momentos es un control en donde se verifica tanto las excepciones como los permitidos, es decir, todas aquellas certificaciones que hacen a la habilitación de circulación como aquellas actividades de excepción que hacen, que permitan que la persona circule libremente por la ruta. Te preguntaba por la noche, ¿cómo está funcionando? Me decías antes de salir al aire que está funcionando bien, ¿la gente no se está movilizando de las 11.30 a las 5.30 de la mañana? En ese horario estamos teniendo un gran acatamiento por parte de la comunidad y en lo que hace ahora también estamos teniendo en gran parte el acatamiento, estamos realizando los controles. Sí, también hemos notado personas que están fuera de la norma y en tal sentido se está procediendo conforme a derecho, como ustedes sabrán, la implementación de la nueva ley que establece como infracción y contravención todas aquellas figuras que estaban también comprendidas en el artículo 205 del Código Penal Argentino y que ahora también quedan ajustadas, no solamente por el Código Contravencional de la provincia de Mendoza, como así todo aquello que se regula a través de las actividades de los distintos municipios y que algunas de ellas son distantes o distintas al resto de los municipios. Roberto, la última que te hago, se viene el festejo del Día del Amigo, se viene el fin de semana, consejos para la gente que va a transitar por la provincia. Y lo más importante en el Día del Amigo, sin lugar a dudas, será que justamente en ese respeto y en ese sentimiento especial de amistad intensifiquemos todas aquellas acciones que hacen a la profilaxia y a la prevención. Yo creo que es el momento de reflexionar en la amistad para tratar de que ese día tan preciado por todos nosotros como reconocimiento de la amistad tengamos esa fortaleza de prorrogarlo en el tiempo hasta que esto pase. Sabemos que son situaciones muy complejas, son situaciones que traen mucho sentimiento a toda la comunidad pero indudablemente que es la única forma de prevenir la expansión del virus del COVID-19 entre todos nosotros y la única forma es a través del principio de solidaridad, de responsabilidad y fundamentalmente de esa conciencia social para que todos los mendocinos estemos cada vez más lejos de esta enfermedad. Un gusto, Julián. Muy buenas tardes.